A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de jueves 26 de septiembre. Bienvenidos. En respuesta a las solicitudes de los comerciantes, la Secretaría de Tránsito de Valledupar anunció la implementación de zonas azules en la carrera 11 con calle 20, reemplazando el sistema de detección electrónica. Necesitamos demarcar un sitio donde la gente llegue, se pare, compre y se vaya, que agilice el movimiento de la 11. Hicimos los conteos vehiculares, cuántos vehículos bajaban y cuántos subían, estudiamos la posibilidad de cambio de sentido vial y bueno, tomamos la determinación, nuestro alcalde tomó la determinación de que se habilitaran zonas azules para que ellas se permitieran el estacionamiento en principio sin ningún tipo de costo. Estas zonas azules, pues con el compromiso de que sean las personas que van a comprar este negocio, estos locales, pues que ellos vean y parquen sus vehículos de la mejor forma. Valledupar se convierte en sede de la 12ª edición de Colombia Natural Travel Mart 2024. Creemos que es algo que va a preservar la biodiversidad, la naturaleza increíble del país y más importante aún, darles a los colombianos una gran oportunidad económica. Un encuentro clave para empresarios nacionales e internacionales que promueven el turismo de naturaleza y aventura sostenible en Colombia, con énfasis en regiones afectadas por el conflicto armado. Hay bloqueo en la entrada a Cazacará. Habitantes del corregimiento de Cazacará mantienen bloqueada la vía que comunica esta población con el municipio de Codaz, para exigir la instalación de un transformador de energía tras tres días sin fluido eléctrico. La manifestación que ha generado un caos vehicular en la zona incluyó el uso de palos y piedras para impedir el tránsito. La comunidad de Manaure, Balcón del Cesar, se encuentra consternada después del brutal asesinato de Michael, un joven en condición de calle que fue sometido a una violenta tortura antes de ser asesinado. Según informes, los agresores le cortaron la lengua, le arrancaron los dientes y le quebraron las piernas. En el municipio de Aguachica se ha establecido el cronograma de las próximas elecciones atípicas. La inscripción de candidatos ya está abierta y tendrá un plazo hasta el 9 de octubre. Una vez vencido este plazo, se llevará a cabo el proceso de modificación de candidatos entre el 10 y el 17 de octubre. La registraduría publicará la lista de aspirantes en lugares visibles, permitiendo a los ciudadanos verificar y certificar posibles inhabilidades a partir del 19 de octubre. Las elecciones se realizarán el próximo 24 de noviembre. Empleados de la empresa contratista Alquir, encargada de las obras en el Palacio de Justicia, protestan debido a la falta de pago por sus servicios. Los trabajadores aseguran que no han recibido sus salarios correspondientes y exigen una pronta solución. La defensa civil colombiana ha emitido una alerta debido a la inminente llegada del fenómeno de la niña, el cual podría traer consigo vendavales y lluvias intensas en varias regiones del país durante los próximos días. Ante esta situación, invitan a la comunidad a tomar medidas preventivas para mitigar posibles riesgos. Es responsabilidad ante estos hechos, son fuertes vientos de cortos tiempos y que realmente tenemos que estar preparados en cuanto a revisión de nuestras casas, nuestros tejados, nuestra ubicación en la calle, en qué lugar me puedo cubrir mejor, en qué lugar me puedo cubrir mejor si es una estructura o algo que realmente no me ofrezca las garantías, que me proteja realmente de poder evitar exponerme al riesgo. El Instituto Cardiovascular del Cesar extiende una invitación a la comunidad para asistir al simposio Ciencia y Tecnología en Medicina, que se llevará a cabo el próximo 28 de septiembre en el auditorio de la Universidad Popular del Cesar, sede Hurtado. Donde vamos a tratar temas muy interesantes como el avance que ha tenido la cardiología en los últimos años, el uso de la resonancia magnética y la tomografía a nivel cardiovascular. Vamos a tener nuevos avances en la parte de unidad coronaria, en unidad de cuidados intensivos. Vamos a tener además grandes especialistas en cirugía general, en el manejo de cirugía laparoscópica y vamos a tratar lo nuevo que hay en el manejo de aneurismas vasculares y aneurismas cerebrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!